Bueno amigos, esta es la compañía Power Products Unlimited que ofrece baterías, cargadores y auriculares para radios de dos vías. Tenemos productos para radios Motorola, Kenwood, Icom, Realm y Bendix King. Todo de baterías intrínsecamente y también de baterías de alta potencia, cargadores para vehículos, cargadores para escritorio y micrófonos de alta voz que también tienen micrófono de omnidireccional que les ayuda a poder usarlo sin tener que ponerlo en la boca.